Muy buenas noches señoras y señores. En primer lugar me gustaría decir eso de ¡Feliz Año Nuevo a todos! Un fuerte aplauso para comenzar este acto. Damos la bienvenida al señor alcalde que me imagino que estará a punto de llegar, concejal de cultura y demás miembros de la corporación municipal aquí presentes hoy, así como otras autoridades también y además de los espectadores que seguirán la retransmisión a posteriori a través de DPS Televisión en las redes sociales y el canal de YouTube. Sean todos ustedes bienvenidos a un fantástico concierto de Año Nuevo, protagonizado por la Banda Municipal de Música de Punta Llana. Será un gran espectáculo dedicado a la fantasía y se va a dividir en dos partes. La primera constará de villancicos navideños y la segunda estará dedicada al mundo mágico de Disney. Y les advierto, no se van a arrepentir si se quedan hasta el final. La primera obra que escucharemos se titula Carol of the Drum o lo que es lo mismo, El Pequeño Tamborilero. Es de sobra conocida esta canción cuando en su día el cantante Rafael la versionó en español en el año 1965, volviéndose a grabar en 2013. Se trata de una obra cuyos solistas serán las trompetas. Y sus protagonistas en esta noche, los cuales pido que se coloquen delante del escenario, son Rafa, Flora, Flora, por favor, y Carmen. Un fuerte aplauso para los tres, por favor. Ellos son el futuro de esta cantera, de esta banda de música. Pues así de esta manera va a comenzar el concierto de Año Nuevo en Punta Llana. Recibamos como se merece en este escenario, Please welcome stage our maestro, José Domingo López Guerra. ¡Gracias!